En el Salón de Reuniones, Camilo Colicheo Soto de la Gobernación de la Provincia de Arauco se llevó a cabo la entrega simbólica del RINJU, Equipamiento Infantil para el Juego y la Estimulación a Niños y Niñas de la Comuna de Lebu, embarcado en el Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral, el que se crea en el alero de la Extensión de Chile Crece Contigo, que se fundamenta en el diagnóstico de los niños y niñas de 4 a 5 años, que no disponen de espacios ni materiales suficientes destinados al juego y la estimulación en su hogar para contribuir a su desarrollo integral. La idea del Rincón de Juego es que sea un elemento que si bien es para llevárselo para la casa, para que los niños jueguen y se divierten, tiene como una lógica mucho más profunda y es que ser una herramienta que fomente el desarrollo de los niños donde participen los padres en ese proceso. En la región del Bío Bío son 5.500 y en realidad la lógica de la entrega es que se va a repartir a todos los niños matriculados este año en prekínder, en establecimientos educacionales municipales sin ninguna distensión. Ni nivel socioeconómico, ni previsión de los padres, solo basta con que los niños ingresen este año prekínder y eso tiene que ver con la extensión de Chile Crece Contigo que va a llegar hasta los 9 años y como el primer nivel educacional es prekínder, se entrega a la llegada de ese nivel educacional. Según lo señalado por Claudio Fredes, es a partir del año 2017, los niños y niñas que asistan a establecimientos educacionales municipales que forman parte de la extensión de Chile Crece Contigo y que cursan prekínder, se les entregará un juego especialmente diseñado para ellos y denominado RINJU, rincón de juego, que permitirá que el niño o niña disponga en su hogar de un material para jugar, crear, explorar y favorecer con ello su desarrollo. Finalmente, Jorge Rabanal Gallegos, alcalde subrogante de la comuna, destacó y valoró esta iniciativa que sin duda vendrá a beneficiar a cientos de niños y niñas de la comuna. Hoy día asistimos a la primera entrega del RINJU, el rincón de juegos que hace entrega el Ministerio de Desarrollo Social a través de la municipalidad en un programa que se llama Chile Crece Contigo. Este programa lo que hace es trabajar temas de estimulación, de búsqueda de eventuales vulneraciones de derechos de los niños a objeto de mejorar esas situaciones y propender a que los niños tengan no solo una buena situación académica, sino también en sus casas, para que los niños sean mejores personas. Y el rincón de juegos lo que busca es eso. En estricto rigor lo que busca es quitarle minutos al televisión, quitarle minutos a la tablet, al celular, al computador, a objeto de compartir con otros, tener esos momentos de relajo en los niños, leer en algún lugar, jugar entretenidamente y eso lo produce el rincón de juegos, donde los niños van a tener en realidad como una casita de juegos que van a poder compartirse y que tienen más hermanos y esto se hace a través de este convenio que tiene el Ministerio de Desarrollo Social con la municipalidad. En el caso de Lebus, alrededor de 500 juegos se van a entregar y a nivel nacional 55.000. Nosotros como municipio valoramos y estamos muy contentos de ser coayudantes de una labor tan importante que significa estimular a los niños para un mejor crecimiento de ellos. El rincón de juegos es un espacio en donde su hijo o hija podrá jugar, desarrollar su imaginación, relacionarse con otros niños y niñas y mostrar su forma de ver el mundo. Con esto se busca mejorar las condiciones de equipamiento infantil para el juego y la estimulación en hogares de niños y niñas de 4 años de edad. Además, el programa consiguiera material audiovisual para un mejor uso de los implementos. La entrega a los niños y niñas se realiza por cada establecimiento educacional. Dentro del establecimiento corresponderá a los equipos de convivencia entregar la información necesaria a través del profesional designado para ello.